Cerebros destruidos Cerebros destruidos Estas vidas me causan en el cerebro Se destruyen los cuerpos que hay metidos Como una maldición Perderán la esperanza Perderán adicción Los problemas continúan Sin ella ser solución El pasado ha pasado Por él no hay que hacer El presente es un fracaso El futuro no se ve La mentira es la que mandará Que causa sensación La verdad es la borrera Puta frustración Quiero morir como un cobarde Que vivir cobarde Si las consumen El cerebro se destruyen Cuerpos pervertidos Como una maldición El cerebro se destruyen los cuerpos que hay metidos El cerebro se destruyen los cuerpos que hay metidos El cerebro se destruyen los cuerpos que hay metidos El cerebro se destruyen los cuerpos que hay metidos Cuantos, 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 cuantos Ya estáis muertos, ya estáis muertos, ya estáis muertos Muerto, muerto Cerebro destruido